El Renacimiento rompe con el arte medieval y es el retorno de la Antigüedad del siglo. Este nuevo periodo, dentro del Renacimiento con el Romanismo, recupera las tradiciones grecolatinas. El cambio de mentalidad también se reflejó en el arte en torno al Renacimiento. Se desarrolló una nueva corriente artística, estilo renacentista, que buscaba la inspiración de los artísticos de la Antigüedad, es decir, de Grecia y de Roma. Los artistas del Renacimiento recuperaron las formas simples y armoniosas del arte griego y romano y rechazaron la grandiosidad y la abundante decoración del Gótico. Es decir, que rompen directamente el Renacimiento con el arte medieval del Gótico, en lo cual es un gran dios, muy abundante, en torno a decoración. Y lo que hacen es recuperar el arte de la Antigüedad del Cire, ese arte grecolatino. De ahí que si en la Edad Media se dio importancia a Dios como la figura principal en torno al arte, a partir de ahora en el Renacimiento se va a dar importancia al ser humano. Porque el ser humano va a convertirse en el centro del arte y ya los artistas se van a preocupar más por el de la belleza y no por el interior, como se ocuparon en torno al arte medieval, pues el románico, el gótico, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos es el estilo, es un estilo en realidad que es la recuperación de la Antigüedad, en la época moderna, y alejarse del periodo medieval, y para ello ya se alejan de los postulados, de la religión en sí, en sí, porque ya da mayor importancia al ser humano, en torno a la explicación de que el ser humano ya para el Renacimiento es centro, y los artistas ya recuperan el ideal de belleza, como se realizó pues en la Antigua Grecia, en la Antigüedad, es decir, el arte grecolatino, y ya la religión y sobre todo, que antes era Dios, el tema central del arte, a partir de ahora ya lo sustituyen por el ser humano. El estilo renacentista surgió en el siglo XIV en Italia, y se desarrolló en dos etapas, primero fue el 480, que abarcó el siglo XV, que el centro cultural fue la ciudad de Florencia, y a partir de ahí, al año, bueno, en el 580, que es el siglo siguiente, el siglo XVI, el foco principal fue ya en la capital en Roma, en la capital italiana. Y en esta etapa, el estilo renacentista se extendió contra Europa. Es verdad que, para explicar más o menos la etapa de las dos etapas del Renacimiento, surgió en Italia en el siglo XIV, el 480, que abarcó todo el siglo XV, y a partir de ahí, el centro cultural del 480 fue Florencia, y luego ya en el siglo XVI, con el 580, fue ya Roma. Y de ahí, se extendió al resto de países europeos, el estilo renacentista. El artista de la Edad Media era un simple artesano, que trabajaba en su taller y no firmaba sus obras. En el Renacimiento esa concepción cambió, cambió, porque los renacentistas, los artistas del Renacimiento, firmaron sus obras y no alcanzaron la fama y reconocimiento por ellas. Claro, la diferencia es verdad que los artistas medievales, no se conocen sus nombres, ellos trabajaban de forma itinerante, es decir, que estaban en un lugar y se marchaban a otro para subsistir, para poder comer, a partir de ahora ya, los artistas del Renacimiento cambian esa postura y ya lo que quieren es tener fama, reconocimiento, y con ello que es lo que se produce al final, que es la firma de sus obras. Ellos dejan ya plasmado, esta es la obra aparte de, bueno, aparte de la ayuda incluso de los mecenas, porque ellos firman la obra y siempre y cuando los mecenas son los que tienen el dinero, las personas ricas, la compren. Pero ya ellos se dejan, ven, dejan su huella, cosa que en la edad media ya no. Además poseían una gran cultura y la capacidad para desarrollar varias disciplinas. Porque todas las figuras artísticas de este periodo del Renacimiento eran escultores, pintores, arquitectos, es decir, y bueno, incluso también destacaron como inventores, y también, por qué no decirlo, como científicos. Los artistas contaban con el apoyo de las mecenas, que eran personas ricas, que eran los que financiaban las obras y además a su vez les protegían a los artistas. Entonces, con ello al final da lugar a que ya no es un artista que solo realiza la obra, que la realiza y tiene una vida itinerante, en la cual cuando trabajan con el lugar le llevan para otra, etcétera, así, y vive para subsistir. A partir de ahora, lo que hacen los artistas renacentistas es firmar las obras y buscar la forma y el reconocimiento con ellas. Y claro, ya ellos pues tienen gran cultura y se convierten en, bueno, en figuras que realizan diferentes trabajos. No uno ya solo, sino que ya algunos pueden ser pintores, escultores y arquitectos, o alguna de las dos, o solo una, pero bueno, que lo incluyen todos ellos. Y también destacaron como inventores y científicos. Y a partir de ahora, a partir de ahí ya, quien paga y quien ayuda a estos artistas renacentistas son los mecenas. Que eran las personas que tenían al final dinero, es decir, la gente rica, las personas con riqueza. Y claro, financiaban la obra, se la pagaban y protegían a sus autores, quizás otras, etcétera. Y con ello al final, bueno, pues finalizo y comento que tengo la hora de historia y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros. Y esto al final es la gran diferencia que existe entre los artistas y el periodo de la media, en el cual se da mayor importancia a la religión, que Dios es la figura central, ya no en la moderna. En el conocimiento ya es el ser humano, entonces ya se recupera el ideal de belleza que anteriormente en la media se eliminó y se dejó la parte interior, sobre todo en el arte. Y ya, bueno, pues eso, recuperar las viejas tradiciones artísticas grecolatinas, al final, es decir, de ahí que se denomine de renacimiento, que es el renacer de las culturas de la antigua. Y os mando saludos. Y si queréis comentar, comentad, saludos a Dios. Si queréis comentar, si os ha gustado, etcétera, etcétera, saludos.